Dylan Rips es un niño de 13 años que tiene trato de héroe luego de la proeza que hizo al tomar el control del autobús escolar en el que viajaba cuando el conductor perdió el conocimiento en el estado de Michigan, Estados Unidos. El video comenzó a hacerse viral en las redes sociales destacando el acto de valor del jovencito. Rips evitó que el autobús escolar chocara después de que el conductor perdiera el conocimiento. Esto sucedió el pasado 26 de abril. Se observa que el estudiante toma el control del vehículo aún en marcha presionando los frenos para luego gritar a los otros pasajeros que alguien llame al 911. El conductor del transporte escolar comenzó a sentir algunos mareos y alertó a la base de operaciones que no se sentía bien y que iba a detenerse para que el departamento de transporte enviara a alguien, pero terminó por desmayarse antes de que la ayuda llegara así que el niño se puso al mando del camión.